Andina asesina hasta que renuncie, nosotros jamás nos vamos a morir de hambre. Tú vas a matar en la ciudad, en Lima, a la gentuza. Eso le mandas a la dina. Claro, esa dina ya tiene que renunciar porque si no va a matar de hambre a los vagos de Lima. Nosotros en el campo tenemos, no vamos a morir de hambre. Así es que Dinacha renuncia, vas a matar a los limeños. A nosotros no. Perú profundo tenemos, así es que renuncia. Nosotros ni un paso atrás hasta la victoria por traicionera, no por otra cosa, solamente por traicionera. Así es que Dinacha renuncia. Junto a Otarola. Jamás será vencido. El pueblo pide tu renuncia. Sierra del Congreso, esos congresistas vendepatrias. También queremos nueva constitución, nueva asamblea. Queremos nuestra asamblea constituyente. ¿Qué queremos, hermana? Eso es lo que queremos. El pueblo quiere eso, Dinacha. Minúsculo. No somos uno, no somos dos. Somos todo, todo el Perú profundo. Así es que es. Con esas contratas ley que vas a firmar, vas a malograr nuestro hermoso lago Titicaca. Con esas mineras que están en las cabeceras de las cuencas. Están matando nuestro lago Titicaca. Por eso no te queremos. Por eso no queremos esta constitución. Porque no nos avala. Son para los grandes. Entonces, mira, hasta esa isla, ese, se cree la dueña, la, la vendepatria de la China, Fujimori, que vaya a conseguir en lo suyo, en su Japón. Acá vamos a recuperar esa nuestra isla. Dices que es la dueña, dices, vas a, vas a tener que salir de mi isla, isla Esteves. Estás escuchando, traicionera, Fujimori, Keiko, vendepatria junto a tu padre. Así es que están advertidos. El pueblo no se rinde ni un paso atrás. El pueblo unido jamás será vencido.